Ya está grabando ¿Está bien esta que el...? ¿O no? A ver a Sergio Santamaría en acción ¡Olé! ¡Olé tú! ¡Olé! ¡Qué bonito es la montaña! ¡Ay, mar de miedo! ¡Qué bonito es la montaña! ¡Qué bonito de la montaña! ¡Qué bonito es el día! ¡Qué bonito es la montaña! ¡Súper de eso! ¡Ólé! Ese penalte es bueno ahí Sí, 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 por ahí ahora ¿Te parece que sí? Sí, por aquí, correcto Cansa, ¿eh? Joder, tío ¿Qué? Ahora vas mejor, ¿no? Sí, un poco mejor Te veo más... Bien, bien Tendinitis, ¿eh? Por eso Puta madre, los dedos, tío, se me quedan agarrotados ¡Flipa! Venga He metido por el hoyo, tío El hoyo ese de la derecha, pensaba que no era tan heavy Era por aquí o por la otra ¿Sí? Sí, 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 sí ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! TN TN No, no, por aquí, por aquí, vamos bien, vamos bien, vamos guay. Claro, aquí, cuando hayas hecho 10 subidas, claro, ya te lo conoces, los botes esos vuelan. Bueno, yo ahora los estoy pillando. Sí, no, yo no mucho, no estoy volando yo. Bueno, la próxima, la próxima. ¡Vamos! 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 ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh, yeah!